Algo le tengo que llevar. Usted me prometió. Yo te prometí la pelota, pero este, 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 no llorete. Pero ¿dónde están los ravioles? Yo de acá no me voy hasta que usted no me pague. Se lo vio. Ojo, joder. Ojo, 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 tenlo en cuidadito. Pará, pará. Tranquilo. Tenés cuidado, ahora sí que me voy a enojar con vos. Ahora sí que me voy a enojar con alguien. A nosotros también no sé por qué me giran. No estás solo en esto, si ya sabés. ¿Y las bebidas? Nadie trajo las bebidas. ¿Vos viste cómo está hoy? Sabés lo que le está faltando, ¿no? Cortala, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicitaciones. Doctor Agüero, mucho gusto. ¿Qué tal? La verdad que estamos muy contentos. Sí, también, como para no estarlo, ¿eh? Ahora nada de dietas, ¿eh? Al contrario, tenemos que comer por dos. Para que un bebé se desarrolle sano, tiene que tener una mamá sana y bien alimentada. Y el papá, que tiene que cuidarla más que nunca. Bueno, mi hijita, los dejo comer tranquilos, ¿eh? Me voy. Ah, no se olviden de retirar los análisis, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, chao, ¿eh? ¿Y ese señor? ¿Quién era? Nadie. Nadie. Las hijas nos vieron anoche en el show y quedaron muy copadas. Querían saber dónde tocábamos la próxima vez. ¿Ven? Eso es. Porque a Benito no se le entiende nada. Sí, cuidado. Vaya para allá, por favor, con la pelota. Cuidado. ¿A este qué le pasa? ¿Estás seguro que no llamó, Benito? No, acá no llamó nadie. Ya vengo. Podríamos aprovechar este tiempito, ¿no? Y, no sé, ir a la habitación... No se te puede ocurrir otra cosa, vos. Siempre pensando en lo mismo. ¿Dónde vas? A la peluquería, a cortarme el pelo. ¿Puedo? Bueno, muchachos, ahora sí. Ahora sí que me voy a enlocar. Me voy a poner loco. Y cuando yo me pongo loco... Bueno, vamos. Dale, que el doctor dijo que teníamos que retirar los análisis urgente. Pará, Pablo. Baja un cambio. ¿Para qué voy a ir a buscar los análisis? Ya sé que estoy embarazada. Tenemos 18 años. Justo ahora que nos está oyendo tan bien la gente. A mí me tiene que pasar. Cuando lloran las mujeres. Bueno, no te pongas así, mía. Va a salir todo bien, vas a ver. Tengo que hablar con gente. ¡Pará! Tenés que contarte todo. ¿Vale ya? ¡Pará! ¡Pará, Manuela! ¡Tiene embarazada! Pero pará, pero hacelo más despacio. Me duele, no te das cuenta. Pero mancátela. Hay cosas peores. Esto era lo único que nos faltaba, ¿eh? Yo no entiendo nada. No puede ser. ¿Vos estás segura, segura? Che, ¿se puede saber qué pasa, eh? Pasa que la señorita está embarazada. ¿Está qué? Embarazada, Benito. Embarazada, preñada. Los dos esperan. Que aparte no entendés. ¡Uy! ¿Y a vos qué te pasó? Primero enojó del Tano. Ahora la sé güeña. ¿Tanta mala suerte podemos tener? Yo digo, pregunto, ¿no? ¿Cómo pasó? Digo, no, ya sé, ya sé cómo pasó. La pregunta es... No sé. Sí, nos cuidamos, pero... Fue un accidente. Ah, accidente, sí, claro. Para mí no tenemos que tenerlo. Te arruinó la vida a vos y nos jodemos todos. Es que es así justo ahora que nos estaba yendo tan bien. Qué loco, ¿no? Me acerca allá adentro y hay un hijo mío. Nuestro. Bueno, bueno, chen, 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 no, no. Acá la gira se termina acá. Volvemos urgente a Buenos Aires. No, 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 pará. Paremos un poquito, pará. No hay por qué volverse. Mía puede seguir de gira con nosotros. Sí, no se está muriendo. Está embarazada, nada más. Vamos a tener el bebé y listo. No, pero tenemos 18 años. Toda la vida por delante para tener millones de hijos. Es un delirio tenerlo. Acá no tiene que ver la edad. Acá hay un tema de... Yo tampoco me quiero volver a Buenos Aires. Bueno, yo no quiero volverme a Recalos. ¡No, eh! ¡Vamos a tener al bebé! ¡Lo que solo le estamos diciendo! ¡Es que no puede estar el bebé acá! ¡Tiro! ¡Tiro! Tranquila, tranquila. Yo lo vi en la tele, Manuel. Tranquila, tranquila. ¡Mujá, mujá, 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 múlale! ¡Ay, ay! ¡Respira, vida! ¡Vamos, vamos! Aunque al principio la noticia de la beba había sido un problema para todos. Con el tiempo se enamoraron de ella. La esperaron y la desearon tanto como mía. Tal vez no sospechaban hasta qué punto el nacimiento de Candela les iba a cambiar la vida. No crees que hermosa que es, es igual a la mía. Y mirá los ojitos que tiene ella, buquita. Yo también puse lo mismo, no, que papá también puse lo mismo. Yo le voy a preguntar a la enfermera que era conmigo. ¡Ay, papá, múlido! ¡Uf! Les conté que pesó 13.400 kilos. Y que mide 49 centímetros. Es enorme mi hija. Ahora me tiene que tratar con respeto. Ojo, soy padre. No es joda. Tengo cara de padre y yo. Hola, mi amor. ¿Te acordás de mí? Soy tu mamá. Él es tu papá. Está un poquito baboso, ¿sabés? ¿A dónde me están llevando? ¿No me van a dar ni siquiera una pista? No, ya estamos por llegar. No, ya estamos por llegar. Es hermosa. Mirá, mi amor. Esto es para vos. ¿Y? ¿Te gustó? Me encantó. Es el mejor regalo que me hicieron, de verdad.